Y con el cariño de siempre, aquí estamos otra vez Ilusión, ilusión, sensual Me llenaste de ilusiones, cuando decías amarme Como un tonto te creía, pero bien que me mentías Pero al fin te he descubierto, todas tus falsedades Al verte tan cariñosa, en brazos de otra amante Promotora y producciones Ramos, siempre con los mejores Jeremías Ramos Este dolor me está matando, y mil cervezas tomaré Hasta borrar de mi mente, tu nombre cariño infiel Porque al fin te he descubierto, todas tus falsedades Al verte tan cariñosa, en brazos de otra amante Te vi, te vi en brazos de él Ya aunque yo esté muriendo de dolor Te deseo que seas feliz Ya que tú y conmigo Nunca lo ocurriste ser Me llenaste de ilusiones, cuando decías amarme Como un tonto te creía, pero bien que me mentías Pero al fin te he descubierto, todas tus falsedades Al verte tan cariñosa, en brazos de otra amante Este dolor me está matando, y mil cervezas tomaré Hasta borrar de mi mente, hasta borrar de mi mente Hasta borrar de mi mente, tu nombre cariño infiel Porque al fin te he descubierto, todas tus falsedades Al verte tan cariño infiel Al verte tan cariñosa, en brazos de otra amante Este dolor me está matando, y mil cervezas tomaré Hasta borrar de mi mente, hasta borrar de mi mente Hasta borrar de mi mente, hasta borrar de mi mente Hasta borrar de mi mente, tu nombre cariño infiel ¡Éxitos! ¡Y más éxitos! Gracias por ver el video.